y y y y y y No mames, me puedo acostar, chequen Y se empieza a acostar la silla ¿Qué pido? No mames A ver, a ver Ya llegamos, estoy muy cansado O sea, literal estoy destruido Estamos a comer Yo creo que ya el día de hoy nos acostaremos temprano Porque llevo como dos días de no dormir nada Y pues mañana empieza la aventura Vamos a ver qué se puede hacer O sea, sigo pensando qué cosas se pueden hacer Ahorita por acá, por lo de la pandemia Pero, cuéntame Qué rico es estar en casa todavía Pongo unos piercings nuevos Porque ese está bien feo Y estoy pensando, ¿cuál me pongo? ¿El plateado o otro negro? Voy a probarme el plateado, a ver cómo se ve Ya me puse el plateado, pero siento que no va a ir Porque soy muy blanco Y ese no va No va En este momento voy a salir Me quedé con el negro porque siento que sea mejor Tengo que ir al banco Tengo que ir a comprar una SIM card Para tener datos aquí Porque si no todas las historias van a ser En la casa porque no tengo internet Voy a salir a buscar Me colgó Y pues tengo que ir al banco Tengo que También no tengo tarjeta O sea, perdí mis tarjetas del banco Entonces tengo que ir a sacar mis tarjetas del banco O sea, no tengo nada Ahorita el ligardo está comprándome todo Hay que ir a comprar cositas para comer Y así Hoy es un día de señores Entonces les voy avisando Cómo se plantea el día Sigo buscando actividades Para Pues para hacer No sé qué ¿Qué se puede hacer? O sea, siento que conozco más México Que Colombia ¿Saben? No Pero pues si a ustedes se les ocurren ideas interesantes De algo que pueda bloquear Avísenme O lugares que pueda visitar En Colombia Y pues ya Les voy informando cuando tenga internet Y Se me olvidó lo que decía antes Les iba a contar que si me ven con muchas ojeras Todo bien Porque es que no hemos dormido Bueno, no he dormido bien en estos días Y así A lo mejor me acuesto temprano Pero Pues no estoy enfermo Porque dicen Ya, ¿qué tienes? Estás enfermo No, no estoy enfermo Solo Ustedes saben que cuando no duermo más Pues de por sí Vas a ver unas ojeras Esa es una habitación Interesante Bañito Bañito Por aquí está la salita Cocina Está chimpita la verdad O sea Amplio Bonito Aquí en este nuestro clóset Lo dividimos porque pues está grande Y es el único clóset pues que hay Y este es otro baño ¿Y ya? Bonito, ¿no? Ya voy Y pues sí Si pasa algo interesante Les cuento, ¿bueno? Vean, aquí estamos todos Aquí está Lorsi, ¿no? Ralfi Hey, hola Justin Lini Hola, chicos Buenos días Buenos días A ver, que se viene saludando Miren Este llancito Y pues yo Aquí estamos Jajaja Te van a tocar los puestos más feos ¿Por qué? Porque amos de último Jajaja Oye, vean Esto lo pintaron diferente Pero está cool, está cool Parece que venimos a montañar ¿Cómo se recuerdo? Con decimos montañeros Aquí Jajaja No sé Estamos a tiempo de irnos Los coques Jajaja ¿Te vas a Colombia? Sí Bueno, pues es que tengo que ir a Colombia La verdad Muchos me escribieron como Ya, no he terminado la cuarentena ¿Qué haces viajando? Y yo, a ver, estúpido No voy por gusto Voy a solucionar trámites legales Baboso Es que hay gente que Cállese a la verga No estás respetando la cuarentena Y yo, caché ese imbécil Como bobo También bobo ¿O qué? Como si uno viajara Porque ¿Quiénes van? Solo tenemos que ir Libardo y yo Vamos a A estar en Bogotá A lo mejor viaje a ver A mi familia de paso Y Lo más probable es que te vas a ir a Medellín Por un tatuador Aunque lo más confirmado Pero Esperamos que sí Ya cambié el título Debe ser Twitch que está buggeado ¿No? Man, cambié el título hace una hora O sea O sea, what the fuck No hables con la boca llena Ay, a la mierda Esto ya está la madre Tiene gente de internet Que no Respeta Las decisiones De los demás Pero está bien No 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 volveré a hablar Con la boca llena Perdón Nadia Pevec 19 Cheered X100 Hola Jean ¿Cómo estás? Cambié la La cámara del lugar No No la putié por dentro No Man, es que Chale, güey Esas son las mismas Que se pone en la falda Hasta debajo de las rodillas Porque piensan que es pecado Tenerla por encima Señora Es el siglo XXI Chinga su madre Porque no No estás participando En lo de ti No 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 No